sí ya llegamos al al tecorral de corral y a mí mi compa chompe iba bajando para la huizachera y aquí estamos santitos de piscina de piscina aquel es el azafrán las joyas atrás las joyas y este este piscina de piscina este cerro si escucha el escuchado el azafrán las joyas y enfrente y aquí el cerro la laguna mira el cerro la laguna ahora le vamos porque urge señores qué bueno está el campo ahorita santos buenísimo ahora si no van a comer porque no tengan hambre camelia hasta arriba de montadas oye ha caído mucha agua por acá santos de muchísima agua y aquí miren allá se ve igual a tepecua san vicente palapa hay hasta la presa tepecua esta era la cerca común santo el azafrán si escuchado el azafrán hoy no fuimos por este la huizachera hoy vamos de este lado ajá donde fuimos ese día está en la casa de los quintana hoy vamos de este lado como rumbo para las casas de margarito órale mire aquí andan las de agüita caballito qué pasó guajitas tan bonitas güero de quién son de daniel ahí está buen pecer aquí estamos en la huizachera güero ahora para donde hasta las casitas a usted petate es alemí güero dale copa güero si por ahí nos vemos ahorita a usted petate es mire qué quién sabe aquí mi guía que diga y miren cuánta encinera que chulada esto es la vida es la naturaleza es nuestro planeta el cual hay que cuidar y cuidarlo muy bien porque miren gracias a estos árboles gracias a la biosfera esto nos produce oxígeno atrae a la lluvia el calentamiento global es menos y porque mucha sombra oigan más cuánta gente andamos aquí en el monte increíble pero cierto pues aquí está el cambujo echándose un taquito vamos como miren qué hermosísimo lo que estoy viendo tenemos miren es como una puerta mire de aquí acá es una si es un una puerta otro ya en portisuelo pero un portisuelo es más pequeño allá al fondo podemos ver tepecua allá al fondo y aquí abajo san vicente palapa por tanto aquí donde estoy agarra bien este la telefonía aquí para hacer un en vivo aquí viene santitos guido hace su caballo mire y es que aquí está canijo también andar corriendo a caballo y mire pero él lo hace y lo hace magistralmente santos guido bueno pues ya vamos rumbo a la guisa bueno estamos en la guisachera mejor dicho en la guisachera vamos con rumbo a la casita de mis amigos los quintana que ya me lo ofrecieron diciendo lalo cuando quiera cáigale a mi casita y aquí estamos ya en su ranchito a unos pasos de la guisachera oigan allá andan cheteando el güero y por aquí vamos a ver a santos también y no se aparece ni la teamelia ni la tegana ni el cadete cerro de la safrán allá enfrente el picudo aquel y pues aquí andamos señores mire los cerros hermosos maravillosos o pues ya llegamos a la casita aquí eh de los de los meros quintanas señores mis amigos mire que bonito este cerro ya llegamos a la barrentita oiga ya me ya me suena como rancho y aquí están los los casos y ahí adelante ah pues ya estoy viendo el pípilo a mi pípilo ahí está y pues mire aquí estamos señores llegamos andamos en el monte en pleno monte y ando solo ya santitos me largó y pues gracias a que ya si supongamos que ya no veo santos llegar a mi pueblo a huizú miren ya sembraron aquí este sembraron y aquí están las vaquitas señores y aquí está el ranchito de los quintanas está la casa mire está si ya está santos quiroz y poco a poco mire se anda lejos ya llegamos ahorita hay que darle en la barranca agua a mi caballo cambujo para que no se me vaya a deshidratar mire a ver a ver cambujo a ver esas flores amarillas mire impresionante no que chulada mire este es el monte miren vean el aire que hace vean vean que chulada a lo mejor aquí en el teléfono está ese ruido y voy ahora y ya vamos llegando ya llegamos mejor dicho pero hay altavaca aquí en santos ahora viendo que no puedo bajar bueno pues aquí este es otro descanso mira y dice dice el güero que trajo esta mezcal santos ya me está ofreciendo que sabe que me gusta bueno mire aquí la lumbrita para calentar las tortillas con el permiso de mis camaradas los quintana bueno ahí está miren la casa de los quintana ahí está angelito quintana y todos quintanas aquí estamos bueno están almorzando los compas ya que tiene este este su mesita bueno pues ahora el güero ese mezcal que no falle un desayuno y ahorita y un baño le huele como le dicen esas positas largas los cajones ahí abajo está una y aquí está acá cajones el guayabito la que está aquí abajo mira mira acá y aquí el cambujo echándose un taquito miren ahí está pues miren esto es lo bonito esto es lo bonito de de venir aquí al monte y ver pues todo el meneo el manoseo el arreo de las vacas de los caballos miren qué bonito no qué paisaje cerro del azafrán hasta allá que el puntiagudo es el cerro del azafrán conozcan para que yo también con ustedes vaya conociendo el cerro del azafrán vale ay 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 ahora vas a ganar vas a ganar mira nomás a poco a poco hay oxos aquí que viste a tener tu coca hay oxo por ahí joder ahí está ahí está ya con esa ya con esa ya con esa bueno mis compas ustedes van a traer cilantro vale suben casi 8 días a veces a veces a diario eso bueno pues primero coquita miren estos vasos son buenos caros miren lo que aquí mi compa trae es mezcalito Toño Toño es mezcalo ¿cubraste con qué Toño? con anís 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 de aquí del monte anís de aquí donde está la posa del pipi y lo hay alto anís bueno pues vamos a ver a qué sabe como que tú eres es que tu hermano Chuchi no lo deja no lo deja no lo deja pues santitos coquita y nosotros mezcalito maticónica mezcal chlacuaki tortas de huevito con jamón y este ahí los caballitos echándose también su taquito bueno agua de las verdes matas mira este sí que es agua de las verdes matas tú me hieres tú me matas y a veces nos haces andar a gatas y si tomamos de más hasta nos haces abrir las patas ya lo dijo mayabuela diosa de los magueyes el mezcal es para los hombres y el agua chelsea jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja mire y a ver no vengas al monte que sabroso oye santos así como le echaron al anís al mezcal también haces té té de anís té de anís colientas el agua y le echas un buen un puño de anís un macho un macho retinto también también un macho retinto el agua con anís macho retinto jajajajaja jajajajaja todo le llamamos a Agüero los mexicanos bueno pues si no fuera por estos momentos tiene harto aire ese caballo bueno señores después de haber acompañado a almorzar a Agüero y a los muchachos y habernos echado el sagrado mezcal mire a mezcal con anís ya le hallé ahora sí sí color verdecito y sabe de anís buen sabor se los recomiendo hoy lo probé por primera vez mezcal con anís señores pues aquí andamos vamos a ver si hallamos a las yeguitas andamos campeando andamos disfrutando para allá vámonos sí vámonos bueno dice nuestro caporal que es para allá vámonos para allá señores órale vamos a la barranca esta es la barranca del salto ¿verdad? a Santos esta es la que baja y la que se hace allá del salto la que llega a Tetetla donde nos bañamos en la poza de la parota desde esta desde aquí nosotros exportamos el agua para allá y sirve que los animalitos echan su trago de agua este recientemente por aquí trajimos a las yeguitas cuando las traje se acuerdan estaba todo seco hoy está todo verde bonito pues ya andamos aquí en Atoyacingo en los campos de Atoyacingo campeando y estoy feliz porque nunca andaba y he andado campeando y hoy sí andamos campeando chiteando y pues aquí miren bonitos los cajones miren ya se escucha el golpe del agua miren tiene poquita agua ahorita agua limpia eso sí agua limpia agua pura para los animales por eso aquí los animales se la pasan muy bien porque aquí los animales este toman agua limpia este las vacas también y hasta se puede uno bañar cuando vienes acá señores aquí andamos miren a ver si se echa su trago de agua el cambujo a ver al cambujo miren le gusta meterse nomás con que no se me eche porque si no hasta el mono se va a bañar no quiso miren qué bonito vean nada más qué chulada qué paisaje señores aquí andamos en atoyacingo guerrero méxico miren esa vaquita comiendo ya está en el agua ajaj a ver si vemos a mi pípilo ahorita sí a mi barranca mi poza del pípilo andamos campeando en los campos de atoyacingo verdes chulos miren bonito órale ahí está miren mi pípilo ajaj ahí está el pípilo mira está bonita esta pocita también de aquí abajo allá está la casa de margaro miren a ver ahí está acá ese puntito ahí está ese puntito esas láminas son casa de margaro miren ahí está la poza famosa famosa poza del pípilo miren esto es lo más hermoso la chulada de la naturaleza que te da y nosotros pues vamos a seguir campeón señores porque no podemos perder el tiempo órale pero sí miren a ver si aquí se ve ahí está mi pípilo miren la cascada ahí está la cascada del pípilo qué bonito señores ya prontito próximo mes next month pípilo time pípilation vámonos ahora 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 pípil no 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 no